¡Suscríbete al canal! Y nos acompañan los señores de CITA, que es la Subgerencia de Integridad y Transparencia del Instituto. ¿Quién nos acompaña? Muy buenos días, señor diputado. Otra vez de nuevo por esta sala que nos invitan cordialmente para que podamos informar acerca de lo que en gestión estamos haciendo dentro de la Subgerencia de Integridad y Transparencia Administrativa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como ya me conocen, Irma Estela Guzmán Herrera. Y mi equipo que me acompaña, el doctor Jorge Gabriel Ríos Crespo, del Departamento de Supervisión de la Unidad de la Transparencia, igual que el licenciado Renato Santizo, quien me acompaña, que es asesor de despacho específicamente en temas de amparos. Muy bien, hemos pedido que nos acompañe la Procuraduría de Derechos Humanos en tema de acceso a la información. ¿Usted está trabajando ahora en la Unidad de Acceso? Bueno, gracias por este acompañamiento, porque vea, aquí estamos nosotros entrampados en una problemática interesante. La pirfenidona es un medicamento que más o menos el ICS le está pagando a cada paciente, más de un millón de quetzales al año, en ese tratamiento. ¿Qué tiene que ver con una enfermedad pulmonar? La pirfenidona no es un tratamiento que lo va a curar, sino que eso le va a alargar la vida. Pero es un medicamento que hay que tomar mucho y entonces también genera como malestar en los pacientes. Es complicado, porque hay que tomar como muchas pastillas y entonces ahí juega ya un poco la calidad de vida. Pero bueno, cada doctor y paciente va decidiendo si acepta o no el tratamiento. El problema, y por eso es que la hemos invitado, porque creo que son de esos casos complicados. La mayoría de estos tratamientos, de un millón de quetzales al año, buena plata para repartir entre varios. De ese un millón, si uno se va a la frontera a comprar pirfenidona, la compra en 400 mil. Y se la viene a vender al ICS en un millón. Y hay 500 mil, 600 mil quetzales de margen. Alcanza para pagar al que se ponga enfrente. Bueno. Entonces, el problema es que, digamos, la pirfenidona llega a los pacientes vía amparos. El ICS no receta pirfenidona. Es decir, los doctores del ICS no ven la pirfenidona con buenos doctores, no la receta. Entonces, esta gente va con un juez, un abogado, ponen un amparo, van a una sala laboral regularmente, ¿verdad? Y les dan el amparo con marca. Pero es una enfermedad, como les decía, o bien complicada, que necesita de especialistas o especialistas. Que le digan a uno, mire, pues sí, si tiene, no tiene. O si la necesita. Muchas veces estos amparos se dan con la receta de un médico general, de un traumatólogo, de un quinecólogo. Mira qué es lo que hemos encontrado. No necesariamente de un neumolo. Vea, por dónde va. Por supuesto, para determinar si usted tiene fibrosis pulmonar. Si usted tiene fibrosis pulmonar, necesita exámenes. Por lo menos, creo que una radiografía tórax y algunas cosas así. Y, obviamente, el instituto la debiera volver a hacer. Nosotros hemos mandado a pedir, digamos, ese expediente solo para ver si de verdad, por lo menos el doctor, el abogado, o el juez que dio el amparo, vio una radiografía. Y si el Ix, luego, cuando ya llega, animo, me voy a gastar un millón de quetzales, pues lo voy a tratar bien. ¿Será que ya le hizo exámenes? Entonces, lo que queremos ver es si el Ix ya le mandó hacer radiografía de tórax, A, B y C, que la verdad son como dos o tres exámenes que de cajón se tienen que hacer antes de diagnosticar una fibrosis pulmonar. Y nos sale el Ix, a veces, de que esa información no la podemos tener porque es personal. No nos interesa la persona, es decir, la información de la persona. Lo que quiero saber es si por lo menos le hicieron exámenes, si por lo menos esa persona ha ido con el médico especialista o su especialista en el instituto. Entonces, son de esos casos donde, bien puede decirme a mí alguien, y mire, Gustavo, qué pena, pero eso es información personal, la verdad es información. ¿Cómo le llaman a ustedes? Reservada. O sea, que no la puede uno compartir. Típicamente usted no puede compartir si tiene alguna enfermedad degenerativa, si tiene VIH, qué religión es, sus preferencias sexuales. Entonces, eso es de cada uno. Y entiendo yo que también, pues esto también es de cada uno. Pero vea la importancia de cómo lo están tratando. Porque mi teoría es que tienen un negocio con las farmacéuticas y se reparten un platal entre todos. Y por lo menos queremos saber si hay exámenes. Entonces, ahí, en esos casos, yo sí quiero que usted use todo lo que usted sabe de acceso. Y entiendo yo que no solo en lo de Guate, sino en otros lados, para ver cómo le entramos a montar una investigación seria de este tema que cuide el dinero de los afiliados. Porque es un platal, ¿verdad? Bueno, por eso es que usted está hoy acá y le agradecemos, le dice al procurador, que agradecemos mucho el apoyo que nos ha brindado. Pero hoy con él hemos tenido unos casos, miren, interesantísimos. Un día andábamos, porque en la entrada de la zona nueve, una señora llegó desmayada. Y como que se murió en la entrada y no la entraron nunca. Y nosotros solo queríamos ver cómo había entrado la señora. Mandamos a pedir las cámaras de afuera. Nos dijeron, tiene información reservada. Ah, y nos fuimos a pelear, rase, como año y medio o dos. Por supuesto ganamos el caso, pero eso no es así. Y como saben, tan saben que no es así, que no es el director del hospital el que firma. Sino que ponen a un abogado, porque hay una ley que dice que el abogado no es responsable por sus opiniones. Bueno, interesante estos pleitos de acceso a la información, que creo yo que sí le van ayudando bastante al país. Bueno, pirfenidona, solo para que mire, en el 2024 llevan 1.513 eventos en el 2015-71 y hoy en el 2024 llevamos 1.500. Es decir, de alguna manera se han multiplicado por 20 la cantidad de pacientes o la cantidad de eventos. Es decir, esto sí representa demasiada plata y constantemente están en crecimiento. Es decir, aquí ya encontraron un negocio en este tema. Y por eso es importante, pues por lo menos estar seguros de que están atendiendo, de que si es una enfermedad curable, que si es la medicina correcta. Ahora, en dinero, en dinero, 2015, 6 millones y hoy al 2024 nos vamos dando 126 millones de quetzales en amparos de pirfenía. Eso es, eso es un platal. Eso es el 5 o el 8% de las compras de medicina del instituto para todo el mundo. Y cuando veamos los pacientes, creo que no son ni 20. ¿Cuántas traes ahí? Buen día, señor diputado. El listado que usted me pidió a mí fue que utilizara una muestra de 10 pacientes por año. Utilizamos 10 pacientes... Ah, pero más o menos, ¿cómo cuántos pacientes eran? Yo creo que no eran ni a 50. En este listado que usted tiene... ¿Cuántos son? No creo que sean ni 20, ni 30 pacientes. Bueno, vean la cantidad de plata que se está gastando. Es una cosa que ojalá que se esté invirtiendo en la salud. Si con esto logramos rescatar a 20 personas, Dios está obrando en el IIS para que usted recupere su salud. Pero si lo que hay es una red de ahí adentro, es distinto. Bueno, ese es otro tema que lo hemos venido viendo con el procurador y lo he dejado yo un poco en el olvido. Lo voy a retomar. Es los amparos, porque todo esto se vende con amparo, pero amparo por marca. Aquí ya no le dicen dele pirferidona, como genérico. Dele marca A, marca B, marca C. Y eso es lo que genera, es un mercado cautivo que pueden vender al precio que se les dé la gana a las farmacéuticas. Entonces, el sueño de cualquier proveedor de bienes o servicios, el sueño es que usted tenga un mercado cautivo y que pueda vender al precio que se les dé la gana. Eso es pirferidona. Esos son los amparos. 31 pacientes es lo que nos manda a decir que tiene el X para gastarse en lo que va del año 126 millones. Esa es una cosa tremenda. Tremenda. Bueno. Entonces, nosotros hemos encontrado por ahí que hay empresas que solo se dedican a vender pirferidona. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Este solo se dedica a vender pirferidona? ¿Este entró al mercado en el 2021 y solo pirferidona ha vendido? ¿Está vendiendo? ¿Este es un platal de pirferidona? O le van a vender un montón de plata, este es solo al Estado. Bueno. Una. Una. ¿Cómo se llama? Fraccionamiento de la gran diabla para comprar. Compras de abajo de 90 mil y ahí se van. ¿Qué encontraron ustedes cuando fueron a revisar estos expedientes? Porque como hay unas barreras con la ley de acceso a la información, nosotros le pedimos favor a citas. Que pues su trabajo también es investigar estas cosas. Y nos ha acompañado en muchos temas. Se han resuelto muchos que ni les hemos contado, pero han habido despidos, han habido cambios, han habido mejoras. Además, que aquí muchos nos dicen a veces, mire, pero ¿qué pasó? No me dicen, mire, ¿qué pasó y resultados? Pero tampoco es para venir a decir, mire, ya lo despidieron a usted por pícaro, pues descubrimos que era pícaro y lo despidieron. Eso es como hacer leña del árbol caído. Él ya tuvo su castigo y ya se fue. Pero sí han habido cambios a raíz de donde ustedes entran a investigar. Unas porque yo he puesto la denuncia y otras porque ustedes van por sus pistolas. Además, he oído que están algo molestos con ustedes. Pero eso es bueno. Claro, eso es el que está ahí, no va a ser el amigo de todos. Pero cuéntenos, ¿qué encontraron? Muy bien. Bueno, señor diputado, nuevamente buenos días. Según lo que usted nos solicitó, utilizamos 10 pacientes al azar por año del listado que usted nos compartió, que previamente le había compartido a otra dependencia del instituto. De esa cuenta, cargos de mi departamento se designaron a tres doctoras para que hicieran el análisis de 10 expedientes y se les diera seguimiento a los pacientes. Lo que nosotros hicimos con esos expedientes es verificar y cuál es la información que se le trasladó a usted, en la cual se utilizó un listado por unidad médica, fecha de amparo, el nombre del medicamento y principio activo, presentación del medicamento amparado, diagnóstico, si contaba con un certificado médico emitido por un médico particular. Era lo que usted nos decía, que si se encuentran irregularidades, por decirlo de una manera en la cual, no es un neumólogo el que debería recetar el medicamento, pero es el que lo recetó. Y ahí empieza la parte donde entramos al tema institucional, donde cuando un paciente amparado entra al instituto, debe firmar un consentimiento informado. Ese es un trámite interno en el cual el paciente está aceptando que él solicitó el medicamento por amparo. Hasta cierto punto, no es que exima de responsabilidad el médico institucional, pero vuelve a reafirmar que el médico institucional no fue el médico tratante que recetó. Casi que lo están forzando por una orden judicial a dar ese medicamento. Luego de eso, verificamos la fecha en que se inició a proporcionar el medicamento. ¿Y si tenía seguimiento médico? Esta es la parte que usted me ha interesado. Pero hace un tiempo, no. ¿Si vieron ustedes quién, qué tipo de, digamos que especialista médico es el que había sugerido en amparo? Sí. Bueno, si quieren me voy al final. De toda la información que nosotros recabamos, que es un expediente de 500 y pico de hojas, se trasladó al despacho de la subgerencia y se trasladó al departamento de investigaciones especiales porque nosotros apoyamos a todas las dependencias y eso, como usted nos indicaba en un principio, nos puede servir como una base para que el departamento legal del instituto pueda utilizar los argumentos contra los amparos. Bueno, doctor, yo lo que, digamos, me regresé a esta pregunta porque tú claramente decís o ustedes claramente identifican que cuando entra el amparo al Ix ya no es responsabilidad de los doctores del Ix porque ya vino una orden de juez y dice usted tiene que tomar esta medicina. Y ya si se cura o no se cura, qué pena, pero no es responsabilidad entera del Ix porque otro doctor está diciendo que usted tome este medicamento. Entonces, le hacen firmar ustedes un consentimiento. Un consentimiento de cómo inició el proceso de tratamiento. Y desde ahí que él ya siga con su tratamiento legal. La pregunta, por eso es hago una pausa ahí. ¿Quiénes doctores son los que están recomendando esta medicina? Hay varios doctores identificados, inclusive, como le digo, es información que nosotros le trasladamos al departamento legal para que ellos tomen las acciones que consideren. ¿Se repiten las mismas, doctores? Le puedo decir que sí. Recuérdese que hay cierta información. Yo no sabía, y mire qué interesante yo aprendo de todo, que según la postura del departamento legal se hicieron las consultas y por ser carpetas judiciales no se puede brindar información aparte de ser sensible, únicamente de las partes interesadas, que es el instituto y el paciente. Entonces, si yo brindo información muy detallada, ya caigo en una falta. Oír, digamos, y que nos analice usted su opinión de si puede compartir esto o no. Porque imagínese usted que qué casualidad que dos doctores médicos generales sean los que estén presentando pirfenidonas. No sé, pero solo imagínese qué pista la que tenemos ahí. Claro. ¿Verdad? No sé si... No sé, se gusta. El acceso a la información en cuanto a datos, los datos de salud están catalogados como datos sensibles, ¿verdad? Y solamente la persona puede tener acceso a él, el paciente. Sin embargo, en el caso del diputado, por ser un funcionario político, que es adentro de sus funciones, el abundar, investigar y analizar, porque con él hay una cláusula también de confidencialidad. O sea, cuando se... Me la mandan a cada rato. O sea, cuando se trae información entre instituciones, entre entidades, va esa cláusula de confidencialidad. Esa información es sensible, reservada. Entonces, es mi responsabilidad reservada. Si bien es cierto, los datos en cuanto a salud, enfermedad, éxito, se encuentran catalogados como un dato sensible, ¿verdad? También lo es, de que existen... Esa es la norma y existen excepciones, como por ejemplo este. Supongamos de que hay datos, les voy a poner un ejemplo de datos que el Banco de Guatemala no puede dar a conocer, porque dentro de la ley tiene catalogada esa información que es reservada. Sin embargo, si el Ministerio Público le solicita esa información, se la tiene que dar. ¿Por qué? Porque la función del Ministerio Público, la Constitución la determina para identificar. Entonces, en el mismo sentido, considero que están los diputados. Su función en la ley orgánica del organismo legislativo les faculta a realizar esa... ¿Fiscalización? Ajá. Y ahondar en esos temas. Ajá. Pero vea que interesante... Esa es la terapia de H. ¿Cómo? Pues sí, uno tiene que ir teniendo cuidado, pero esta información de qué doctores es, qué juez es, qué abogado es, que terminan siendo privadas entre las partes, ah, nos dan unas pistas tremendas. Yo creo que el tercero, como un ciudadano normal, digamos, como el corriente, no puedo llegar a pedir esa información. Sin embargo, con la investidura que tiene cada uno funcional y que le determinan determinadas, en cuáles son las funciones dentro de la Constitución, Sí, pues se lo agarra, bueno. Es una pregunta, ¿verdad? Entonces, como un tercero, no puedo tener acceso a aquel... Por ejemplo, el diputado solicita la información. No lo hace por medio de la unidad de acceso a la información pública. Lo hace basado en la sentencia que le da la Constitución de la Pública. ¿Verdad? Entonces, pero si lo hace como una persona normal y le pide el expediente mío, por ejemplo, eso sí ya no lo va a venir. ¿Por qué? Porque él lo está haciendo dentro de su hábito normal. ¿Por qué quiere saber mis enfermedades? ¿Verdad? Ahí sí lo podría. Sí. Pero como ahí nos va a apuntar la Constitución para que realicen esas investigaciones, esas fiscalizaciones, entonces, si existe una clave de reserva, ese documento, esa información que le va a caminar, se va a poner esas claves en la de reserva y es él el responsable de la de la cruzera. Cuando él emite un dictamen o algo, él tiene que tener el debido cuidado de reservar aquellos datos sencillos, y los datos sencillos, y los datos sencillos, solamente conocernos para poder... Entonces, digamos que en el caso de ustedes, pues vamos a ver si esa información no la pueden compartir, pero está bien en principio que tengan esa prudencia de... Sí, como les digo, a mí lo que me llamó la atención... Tiene razón, o sea, cajonero, por decirlo de una manera coloquial, se ha buscado el tema de la información sensible. Yo como paciente, pues tampoco estaría muy contento que se esté hablando de un caso mío. Pero lo que me llamó la atención en este caso, y tal vez me apoyo un poquito con el licenciado Santizo, es el tema de información reservada por ser carpeta judicial. Ahí fue donde yo le digo, honestamente, en este caso aprendí ese término, donde me dijo legal, mira, es una carpeta judicial, solo las partes pueden pedir información, sin importar, con todo el respeto a lo que dijo la señora de PDH, la licenciada, el tema de la investidura de quien lo pide. El pronóstico de Luis Santizo me puede apoyar con ese tema. Sí, sí. Pero sí tuvieron acceso a las carpetas. Nosotros, es que nosotros lo vemos como experiencia. ¿Por eso? Como somos parte de esto, sí. Y yo sí le puedo corroborar que se verificó toda la información que usted nos hizo. Y digamos que solo como resumen, pocos doctores, ven, sí se repiten los doctores en el tema. Tenemos un par de repeticiones. Los abogados son distintos, también se repiten. Hay distintos abogados, hay distintos abogados, sí. Eso no se repiten, se repiten más los doctores que los abogados. Sí. ¿Y los doctores sí tienen especialidad de neumólogos? Hay diferentes especialidades, desde neumología hasta médicos generales. ¿Pero sí hay neumólogos? Hay un par de neumólogos, sí. ¿Y la mayoría no son neumólogos? Hay diferentes especialidades, la mayoría no son neumólogos. Esto fue muy mal, pues, pero tenías algo de... Este tema es bien importante, pues, digamos, es una batalla aparte del caso. Que es una batalla justamente de acceso a la información, de defender al paciente, pero también poder tener capacidad de investigar y de que cierta información no puede... Sí, señor diputado. Bueno, solo al respecto de lo que mencionaba la licenciada, difiere un poquito en el criterio que se utiliza. La licenciada, pues, atinadamente hacía la percepción de cómo manejar. Incluso mencionó la institución del Ministerio Público, pero ahí estamos hablando de diferentes situaciones, en virtud que, digamos, la investigación como tal, sí está facultada una institución como el Ministerio Público para hacer cualquier tipo de requerimiento, sin ninguna restricción, por decirlo así. En este caso, nosotros consideramos dos situaciones. El hecho de que la normativa institucional, también en la ley orgánica, menciona sobre la confidencialidad o la divulgación de los datos sensibles, que lógicamente se está hablando de un expediente de los afiliados como tal, secundando un poquito a lo que mencionaba el doctor, a ningún afiliado le va a gustar que se divulgue todos sus casos. A ningún doctor que anda vendiendo recetas para dar pirfenidona, se le va a gustar que sepan quién es. Sumado al hecho de que hay... Pero no se le lleva una carpeta a ningún doctor. Imagínate qué alegría que tú como doctor andes recetando pirfenidona. Señor, ¿qué ves? Ahí ya, viejito, ya está en sus últimas. Pirfenidona, pues, papá. Negocio de 120 millones de pesos. Sí, lamentablemente no podemos negar esa situación. Los claros oscuros de la ley de acceso a la información son temas como estos. La verdad es que nosotros no vamos detrás de ningún paciente y nada. Pero imagínate qué fácil para un doctor andar recetando pirfenidona a diestra y siniestra, sin ni siquiera tener el costo de venir a una junta médica o a la Comisión de Previsión Social a explicarlo. Entonces, yo entiendo que es un claroscuro. Y lo hemos manejado con tiempo, con prudencia. Pero sí creo que es importante ir recabando información porque... Porque ya no tarda en aparecer, y casi que te digo que lo tenemos ya muy cerca, una persona que ni siquiera tiene fibrosis quística pulmonar y le están dando pirfenidona y ni se las toma. Así estoy yo de agarrar a dos o tres, ¿verdad? Para demostrar en la casa de esta persona. Pero obviamente, pues, mediatizar esto y esos accesos. Pues que se cuida la información pública porque no todo el mundo quiere llegar a decir este soy yo y tiene derecho a, en su enfermedad, estar tranquilo, pues. Nosotros como el director del acceso a la información pública damos directrices, sugerencias, orientación, ¿verdad? No imponemos nuestros criterios. Porque al final de cuentas, quienes van a terminar con una denuncia son los sujetos obligados, ¿verdad? Entonces nosotros nos orientamos en la forma de manejar el acceso a la información pública. ¿Cómo lo va a manejar el sujeto obligado? Ya en decisión propia del sujeto obligado. Se le dice, mire, nosotros, nuestro criterio va encaminado a esa. Bueno, pero no, tampoco no nos hagamos de la boca chiquita, licenciada. Una nota de ustedes sí pone con un pie en un problema. Y a mí las notas que ustedes han dado me han ayudado para meter en problemas a un montón de pícaros que no quieren dar información. Claro, obviamente. Así son poderosos. Saben mucho que es el sujeto activo. Nosotros le decimos que nuestro criterio es este. Estos sí son catalogados como datos en sí, es cierto. No. Y les damos la señalidad para que las utilicen. Si no las utilicen, eso ya es decisión de tu que es obligado. Y atenderse a que en cualquier momento puedan presentarse una denuncia por negarse a... A pesar de este caso, está fuera de la cárcel del acceso a la información por la investidura que tiene el Estado. ¿Verdad? Porque lo está haciendo dentro de los márgenes de sus funciones. Bueno, entonces vamos a agregar algo en cuanto al tema de derecho. Recordando siempre el poder de los órganos externos. No hay que olvidarse nunca de que la facultad que tiene la Procuraduría es mucho más fuerte y empoderada, como lo dice el señor diputado. La Procuraduría de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, recordemos el organigrama y la estructura de los sistemas. Está el Ministerio Público, está la Contraloría. O sea, ellos tienen el poder de poder solicitar a través de sus procesos internos y que no los desconozco, tampoco los conozco a profundidad, pero tienen un poder más allá que va de la protección, del derecho, del defensa, la garantía constitucional y los principios sociales dentro de las más garantías sociales que nos facultan. Cuando usted junta dos, tres abogados, siempre va a tener cinco opiniones. Y eso pasa en cualquier reunión, desde el fiambre de un café hasta una reunión, pues digamos, porque hay temas complicados y entiendo yo que este es uno de ellos, pero hemos sido muy prudentes y muy pacientes en la información y también estamos hoy pidiendo la ciencia. También recordemos la supremacía de la ley dentro de este proceso porque aquí es una orden de arriba, o sea, de la más alta corte, pero hay que ver realmente hasta dónde estas cortes se han prestado a este tipo de cosas porque realmente nosotros... Yo creo... Como el nivel que tenemos ahorita no podríamos... No, 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 en algunos casos. Correcto. Y luego, pues, aparecerá alguna reunión con magistrados para... Porque creo que el tema de los amparos no lo vamos a resolver ni la PDH, ni... A eso quería llegar. Muchas gracias. Eso se va a resolver, digamos, convenciendo a la Corte Suprema o que hay un problema financiero que se está mal utilizando el tema de amparo de medicamentos porque nos está llevando a amparar directamente y está volviendo al juez en un doctor pero ese es otro tema entonces terminamos con que todos los amparos van firmados por un doctor que no siempre es subespecialista llevan distintos abogados y si se presentan pruebas médicas en el amparo recordemos que para la fibrosis pulmonar idiopática que es para donde más que se resta la epiferia en el caso de amparo se pueden hacer varios exámenes recuerde que esto usted lo decía con los abogados es una interpretación para los médicos también puede ser por diagnóstico según basado evidencia desde una tomografía, una radiografía un conteo de oxígeno, etc entonces nosotros lo que verificamos en los expedientes es que a partir del amparo ya no podemos hacer mucho, verificar primero que el paciente previo si, previo que efectivamente estuviera enfermo o sea que si fuera un paciente que estaba enfermo se verificaron los expedientes todos lastimosamente contaban con la enfermedad se verificó que se les brindaran las consultas todos los pacientes tuvieron consultas se verificó que a todos los pacientes se les hicieran los exámenes pero vamos por partes antes de que llegue al Ix antes de que llegue al Ix vimos que hay un doctor debidamente colegiado no todos son especialistas del tema de pulmones y si lleva el expediente los distintos exámenes que se requieren para el diagnóstico de la fibrosis pulmonar o sea una radiografía de tórax que se yo pero si están en el expediente si, también recordemos de que ellos tienen que adjuntar una receta del médico con un informe médico basado en evidencia es decir, eso es lo que ellos presentan ahí digamos que no puedo indagar más que confiar en ustedes de que si lo vieron o sea si vieron en la carpeta judicial un expediente médico que tiene no somos expertos no, tal vez tú sí pero no tampoco no somos expertos tú no eres experto para decir ah si tiene que cholata están de los pulmones o no tiene nada no se podría pero si está si hay una radiografía si hay un CD donde se supone que luego vamos al instituto llega al instituto se firma se firma un consentimiento ¿y qué pasó? luego de verificar esto se evidenció para empezar que el instituto si brinda las consultas por especialidades de diagnóstico se hacen los exámenes para confirmar el diagnóstico del paciente no tanto para confirmar sino para ver en qué evolución está la enfermedad y cómo evoluciona la enfermedad inclusive dentro de todo esto se evidenció también que algunos pacientes que ellos mismos a los meses o a los días de empezar con el medicamento presentan cartas desistiendo del amparo inclusive yo que sí tengo información tengo el caso aquí de una paciente que recuerdo puntualmente que le hablamos porque lastimosamente falleció el 30 de julio previo que yo le perdón posterior a que le emitirá el informe y esta paciente sí se habló con ella en su momento y ella nos dijo que ella no quería el medicamento que la manera en que se lo había recetado el médico privado pues no era lo que ella esperaba no quisimos indagar más porque no podemos tener ese tipo de comunicación y nos preguntó cómo podía ser porque ella tenía ahí vamos a su casa y a estar un montón de medicamentos que no se lo había tomado porque lo que nosotros verificamos posterior a eso que lo replicamos con la señora sugerente hace un par de semanas ya que hace un mes en la oficina es que se verificó qué se hace con ese medicamento comprado y se evidenció que sí se entrega a otro paciente mediante una nota de cambio no se continúa brindando o sea para entregar bueno una vez que ya ella dio la nota de cambio sí de que ella desistió pero o sea ni cuántos meses pasó teniendo el medicamento ahí guardado en su casa pues según lo que ella nos comentó ella nos dijo que ella lo estaba consumiendo y que no veía mejoría lastimosamente y ahí entra un poquito al criterio propio al paciente muchas veces no se le explica que la enfermedad que ellos tienen es una enfermedad terminal y este medicamento es un paliativo así es lo que dijimos al principio muchos pacientes quisieran aquí nos lo explicaron de una forma bien sencilla que lo utilizan como una vejiga y esa enfermedad es como que le estás poniendo en grudo a la vejiga ya no logra esa función de expandirse y va como creciendo y pues tarde o temprano entonces regresando al instituto nosotros verificamos el número de recetas que se brindaron verificamos dentro de transparencia que se hayan hecho las compras y que ningún paciente haya llegado y mire no tenemos medicamento porque no se ha comprado en este caso si teníamos existencia de medicamento se verificó inclusive dentro del listado que pacientes estaban fallecidos y se dio seguimiento para evidenciar de que el medicamento que se hubiera comprado para un paciente fallecido durante tratamiento no se ha seguido suministrando es decir se compran paquetes por paciente por decirlo de una manera el paciente fallece y yo me quedo con las tres cajitas del siguiente la siguiente sitio cada uno de estos 80 mil que sale de compra es más o menos para un mes de tratamiento por paciente son más o menos 11 o 12 compras de este tratamiento y cada una de estas si te metes al NOG lleva un amparo un amparo para Luis un amparo para Michael así van entonces nosotros como parte de transparencia lo que hicimos con esto fue tabular todos los datos generamos un expediente ese expediente se trasladó al despacho de la sugerencia pero solo tengo otra pregunta si ustedes vieron las radiografías las los exámenes que se le ha hecho a cada paciente que ya está en el IX de los 20 pacientes hay un expediente en el IX que tiene sus propios exámenes por ejemplo en esta paciente que le estoy diciendo que no voy a mencionar el nombre le puedo confirmar solo en este momento se me salió el sistema estoy conectado por un BPN pero le puedo ir inclusive diciendo las fechas y que exámenes se le hizo por fecha nosotros si dejamos registrados los exámenes que se hacen por paciente entonces en este caso pues nosotros al momento de cumplir una orden constitucional de amparo se le da el seguimiento médico pertinente ya queda criterio médico en que momento se toman el examen yo le voy a poner otra digamos otro tema otra duda de este producto porque surge el amparo en 5, en 2, en 6 días en 3 días en 1 día o sea en cuestión de días de que dañan el amparo están dando la medicina y eso no pasa en otros lugares pero nosotros estamos detrás de unos amparos ahorita de nitroproyectina para las personas con problemas renales y pasan las semanas los meses y no les importa no darles producto a los pacientes aunque estén amparados ahora aquí parece que el negocio está claro va amparo y de una vez solo si comparas la velocidad con la que entregan el producto del amparo de pirfeniona con otros aquí como que hay algo listado de pacientes amparados del 2018 a la fecha ¿cuál es el proceso con los que están pacientes no inician el tratamiento o lo descontinuando es lo que tú hiciste este no lo inició y tres lo descontinuaron ¿qué pasa con ellos? en este caso cuando es con se descontinúa el amparo ellos presentan una nota ante la unidad de consulta bueno ante la unidad de atención médica ellos notifican al área legal de la unidad y el área legal notifica al departamento legal para que inicie el proceso tal vez aquí el licenciado Santizo me puede apoyar porque ya es tema legal ¿cómo se hace ante la corte la notificación del paciente? sí porque claro ¿con quién con la notificación de quién suspender la entrega de medicamento? ¿quiene que haber también orden de juez? sí ¿o solo con que el paciente diga ya no? pues básicamente en lo administrativo es lo que acaba de mencionar el doctor y el departamento legal con ese sustento presenta ese desistimiento para ya no hacer pues que quede hasta ahí el proceso como tal con el dictamen como tal ¿sí se necesita ir al juzgado para desistir? sí sí ¿no es solo con que vemos ya no quiero esta medicina no hace cuánto? hay que finalizar se finaliza el proceso como tal el Ix va a suspender la compra de medicamento digamos hasta que haya una notificación del mismo juez que dio el amparo exacto ya hasta que el final que no lo quiere y se lo deja tomar le estamos dando sin irse a la mente sí ahí habría que evaluar los los tiempos pero sí básicamente eso es lo que lo que se considera bueno yo tengo aquí algunas cosas no sé que ustedes descubrieron porque ya médicamente hemos preguntado y los doctores que saben del tema de los homólogos dicen que ellos no encuentran una explicación para el aumento de casos del uso de este medicamento no es como que bueno algo está pasando y estamos aumentando la fibrosis pulmonar digamos el doctor que siempre ve son enfermedades raras son temas complicados y sobre todo que no todos los pacientes se recomiendan tratar con este tratamiento ¿qué estará pasando ahí? recordemos señor diputado que muy respetuosamente a la orden posicional de amparo nosotros como instituto solo la estamos cumpliendo verificamos que el paciente tenga la enfermedad esto es como una receta de cocina yo prefiero cocinar con un tipo de azúcar usted con otra y un médico habla con el paciente le establece este este diagnóstico le da el medicamento se ampara no creo que sea como un tipo de receta a lo que me refiero es como por ejemplo no es como el fiambre no claro tal vez el ejemplo no fue el ideal pero es como por ejemplo sí para mí pero en este caso cuando hablas con los profesionales no y pues yo porque ya he oído de varios que les llegan a ofrecer dinero obviamente no quieren poner las denuncias pero les llegan a ofrecer dinero para que declaren que el tratamiento es con esta pirfenidona inclusive el negocio está ahí planteado vale la pena recalcar también que un cierto porcentaje de pacientes con los que les dimos seguimiento verificamos expediente y hablamos con ellos nos comentaron estar muy agradecidos con el medicamento es que al final de cuentas esto es la percepción del paciente y el criterio médico queda es que seguro algunos si lo necesitan y en algo les va funcionando varios si han tenido que llegar a Lix pero no en esta cantidad de gente bueno estamos de acuerdo que la enfermedad si se confirma es lo que ustedes nos están diciendo profesionales de Lix la confirman y como podemos estar seguros de que si se toman el medicamento lastimosamente se hicieron las llamadas ningún paciente nos dijo que no lo estaba tomando solo la señora que nos dijo que le quedaba una última caja y que ella quería desistir que iba a terminar de tomarla por eso tengo muy pendiente el caso y aquí tengo abierto el expediente de ella porque me quería recordar del caso puntual donde ella si nos dijo que no estaba de acuerdo con el medicamento de ahí todos los pacientes lo estaban ahora vea esto señora de la procuridad porque esto es para poner una denuncia a esta gente y si quiero que lo veamos fíjese que pues usted ha seguido la plática y para que usted esté enterado se hace un monitoreo por medio de llamada telefónica y luego ya se hace como un indicador para tener un porcentaje de los que sí se lo han tomado pero hay que recordar lo que usted dice hay muchos que no se lo toman y nosotros no sabemos por qué razón unos por olvido otros porque que son muchas pastillas es complejo exactamente y da efectos secundarios hasta ahí si le quiero aclarar que la transparencia no puede tampoco meterse hasta la casita la verdad pero si tenemos el área de monitoreo de cambio institucional que ellos hacen llamadas yo tengo casos pero no todavía la familia no digamos no quiere hacer los públicos pero si ya plática donde me dice mire aquí está el medicamento no se lo toman es una complicación y lo que pasa es que a veces es como yo tengo a mi mamá también enferma pues que es sobreviviente de cáncer bendito Dios pero lejan unas pastillas y es un pleito que se las tome y se siente mal y hay que tomársela ya se imaginan el pleito pero bueno y también recordar siempre que esta enfermedad está este medicamento en los pocos realmente nosotros como médicos habemos más abogados en transparencia que médicos obviamente el equipo hemos visto de que si a las personas primero a veces no quieren brindar la información y quiero aclararlo porque no es escabar su derecho es parte de la que no que porque me están preguntando me quieren acusar de algo o me van a meter en un problema y entonces muchas veces no pero en estas llamadas telefónicas que realiza la transparencia si se ha evidenciado que muchos no consumen el medicamento también tenemos que aceptar que parte de lo que tenemos de lo que se investigó hay un porcentaje de pacientes que dicen que si realmente les es paliativo verdad este es un medicamento paliativo no tenemos una cura total para este esta enfermedad entonces sí solo eso no quería bueno claro o sea que si hay quienes que no hay unos que muy agradecidos muy agradecidos y hay otras personas que no quieren dar información ahora imagínense ustedes que hayan llegado estas personas que discontinúan el tratamiento un doctor que va a recomendar un tratamiento de un millón de quetzales al rato viene el paciente y dice yo no quiero esto que tipo de doctores están recetando eso pero miren en pdh vea como es esto porque yo mando a pedir información de los pacientes y de quienes son los doctores que tratan a los pacientes que son los servidores públicos pagados con el dinero de los afiliados y me contestan que no me hagan el nombre de los doctores pero si el nombre de los pacientes no son doctores del X no sé solo esta información no esa información se la pedí a la subgerencia de presencia en salud ¿quién la firmó? pero tú la firmaste pero ese cuadro que va anexo ahí usted me lo compartió a mí ese yo lo mandé ajá sí yo fui el que firmé yo firmo la nota con visto bueno de la señora subgerente pero no pero trasladé el cuadro que ustedes me trasladaron sí nosotros eso lo mandamos de la subgerencia imagínese usted que ahora quitan el nombre del doctor y dejan el nombre del paciente y el nombre del doctor debe aparecer hasta en información pública de la que colocan que colocan su el nombre de la que se encontrataba correcto licenciada porque en esta dentro de la carpeta judicial sí aparece el nombre del médico del abogado y de los que intervienen pero ese es el doctor que está en el X correcto quien es el médico que ya que pasó el problema de la carpeta judicial quien es el doctor que está atendiendo a los pacientes pero la carpeta judicial es terminada por eso eso ya no es carpeta judicial usted se refiere al personal institucional al personal del X que está atendiendo a estos pacientes quien es el doctor que está atendiendo y aquí aparecen ya unas inconsistencias tremendas porque resulta que van casi que cada cada mes al doctor al neumor cuando ves ahí las listas eso sí en los listados que yo las citas que ellos han ido tenés que van casi que una vez al mes a cita ya quisiera yo que alguien que tiene problemas y que necesita un neumólogo lo atiendan en 30 días en el X ese es el aire a veces lo pone uno con más tos usted le pega ahí directo apaga hacer un ratito vamos a hacer que se le tengamos que dar aquí alguna medicina de el X y se va a poner peor bueno entonces a cuenta de que darnos quien da el nombre de los doctores a que doctores están protegiendo dice que por cierto le voy a mandar una iniciativa de ley para que nos la revisen con el tema de acceso nosotros queremos proponer una iniciativa de ley donde el el historial clínico la receta de medicina el diagnóstico del doctor la hoja del diagnóstico se la entreguen al paciente o sea que el paciente sea dueño de su información del doctor en el X pedir que te den tu radiografía de la rodilla es una pesadilla la vez pasada a mi hasta me las han negado con carta del paciente que el paciente me autoriza tener la información y el X todavía te dice que no o sea imagínese que le niegue yo a usted sus exámenes suyos propios de usted diría es terrible la historia pasada por ejemplo tenemos un caso donde una aseguradora cuando contrataron sus servicios le hizo firmar a su cliente un consentimiento podríamos decir donde autorizaba tener acceso a su expediente médico y falleció y me imagino que por cuestiones de pago necesitaba el expediente médico del X entonces fue el mismo X que pidió una orientación con nosotros para ver si ese documento que presentaba la aseguradora era suficiente como para esa información entonces nosotros la ley tiene varias cuestiones como inconclusas o ambiguas que no determina qué documento es el idóneo pero legalmente tendría que ser un mandato algo que 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 faculte a aquella persona que está adquiriendo la información pero vea qué importante es la información pública yo de las primeras cosas que hice fue meterme en acceso a la información los primeros años que fui diputado pero vea qué importante es que no sé si fuimos nosotros a un X y a una señora la sacan y tenía dengue se fue a un hospital privado y tiene dengue y hay un doctor que firma que no tenía nadie la manda a su casa esa firma es para meter un problema un doctor te va a firmar y te dice me vas de su casa no tiene nadie y al rato le estás con una apendicitis de la grande entonces nadie de los doctores como usted aquí y el mismo X los cuida nos quiere decir quiénes son los doctores eso no lo pueden ocultar la información pública es y muchos de estos doctores que dan el servicio de de neumología son servicios contratados ni siquiera son internos eso sí lo verificamos y encontramos que ningún médico institucional ha firmado una receta de orden de amparo de este medicamento eso sí lo verificamos dentro de esto es decir nadie institucional tiene un conflicto de intereses y firmando yo te digo los que confirman los diagnósticos son de servicios contratados ah no hubieras encontrado algo de eso es terrible solo quiero aclararle también que si tenemos un grupo de doctores neumólogos institucionales aparte de los contratados yo creo que usted se está refiriendo te estaba leyendo la nota que le mandaron si tenemos especialidad de neumología por servicios contratados pero es para consulta externa los pacientes que están sirviendo amparo se manejan de manera institucional nosotros mandamos a averiguar donde hay neumólogos y solo en CAMIP 2 hay neumólogos si eso es lo que le dije o sea tenemos médicos especialistas en CAMIP y CAMIP Sunil los manda por tercerizados pero la mayoría de pacientes van a tercerizados en este caso según lo y esos tercerizados no están tampoco recetando no verificamos los listados eso no se me dio por ahorita que tú lo dijiste pero si era un nosotros vamos adelante no crea que no somos transparentes señor diputado vamos a contratar si porque esa no la había visto yo venir ah hubiera sido tremenda imagínate ya es de una vez la mafia interna para saquear al instituto bueno miren yo les quiero terminar de contar hay que les voy a mandar pedir otros temas de información porque si van surgiendo más cosas nosotros nos ponemos a revisar por ejemplo el expediente de las empresas que venden que venden eso es con el ministerio de salud los permisos médicos las licencias sanitarias que le dan a las empresas que venden hay una que se lo dieron inmediatamente y solo vende eso al estado hay otra que una fue muy sonada en el gobierno del presidente de Amatey y otra compañía que también mandó una nota diciendo que le faltaban requisitos pero que le urgía y le dan el expediente sin todos los requisitos es una red de contactos ahí pero bueno vamos a seguir recabando información yo si hay que recordar señor diputado que cualquier solicitud puede llegar a la transparencia para que podamos por escrito en vérselo acá con su persona derivado que de esto hay varios temas y con mucho gusto estamos para la información recordando siempre de la normativa institucional como la que nos permite a nosotros hasta donde podemos llegar como transparencia y obviamente pues apoyando la parte que es nuestro querido paciente afiliado pensionado derecho habiente no yo entiendo claro que ustedes no son todopoderosos dentro del instituto no solo dentro del instituto pues tienen límites también la ley de acceso a la información es un límite yo entendí por ejemplo que yo no puedo llegar a pedir información de cualquier paciente mire mándeme la información de Luis Javier ¿para qué quiere eso? antes me la daban en el instituto luego pues por razones de que si los metí en problemas por sus picardías no con los pacientes pero también puede ponerse a poner a mandar a pedir información de gente que no es entonces creo que ahí mejoró yo siempre pido mis cartas de los pacientes y salvamos el tema pero siempre hay claroscuros por eso es importante que digamos la autoridad digamos de velar por la ley de acceso a la información que es SECAI es la que usted representa que está en la PDH pues en estos temas de claroscuro nos acompañe nos ilumine por supuesto todo termina en las cortes pero si ayudan mucho los dictámenes que ustedes hacen para irlos pidiendo para uno aclararse dudas por ejemplo hay muchos amparos señor diputado de enfermedades crónicas ¿verdad? por ejemplo el VIH unos medicamentos de cáncer que obviamente no están dentro del listado básico de medicamentos del instituto y que obviamente se van por esta vía y han salido muchas personas beneficiadas con este tipo de medicamentos obviamente no nos van a dar la información nadie le va a decir mire yo tengo VIH es un ejemplo ¿verdad? en este caso pues obviamente si es más abierto los amparos los amparos es el resultado de una mala práctica entre el instituto usted que se está gastando 120 millones de quetzales en un producto que es incapaz de comprarlo por sus pistolas ya tiene una demanda de 100 millones de quetzales el IX compra 2000 millones de quetzales en medicina al año o sea casi que tiene el 5% de tu presupuesto te lo estás llevando en pirfenidona y no puedes crear un código de pirfenidona para hacer acuerdos comerciales más favorables ¿por qué tenés que esperar a que tengas el paciente encima pidiendo muriéndose y que están que ir con un abogado hay casos interesantes de moléculas innovadoras que no hay las enfermedades bien complicadas de diagnosticar y de curar algunas que incluso no se curan y son muy pocas entonces ahí sí es por amparo porque el IX no puede comprar y son puntos muy pequeños pero esto ya sale de normal bueno nosotros seguimos investigando y sumando gente a nuestra causa y por supuesto como bien decía la subgerente respetando a los pacientes tratando de que pues el dinero alcance y se use para beneficio de cada uno de ustedes si usted se beneficia de estas medicinas gracias a Dios ojalá que el IX lo pueda curar pero también hay que ver todas las picardías que muchas veces suceden dentro de las instituciones y del instituto y si no fuera por gente que investiga porque la investigación asusta la información complica ¿verdad? pues saber ni que harían ahí en el IX pues ¿verdad? entonces si ayudan estas cosas a veces es muy difícil llegar a buen término las investigaciones pero yo tengo fe de que varias personas que han sido estafadas digamos por doctores en este tema van a tener valor de denunciarlo como les digo yo si ya conozco a varios que pues por cuestiones personales no han querido pero va a aparecer alguno que nos va a dar la película tal cual es y como usan esto para robar pues no para curarlo a usted pero es muy agradecido profesionalismo y siempre agradecido de invitar a Secay yo me los bendiga igualmente gracias gracias y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós chau